Para todos los enamorados Para todos los enamorados Y no sé que tienen tus ojos Y no sé que tiene tu boca Que domina mis antojos Y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando Y de noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para orarte Qué influencia tiene en tus labios Que cuando me besas tiemblo Y hace que me sientas clavo Y acabo en mi beso Y de noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para orarte Qué influencia tiene en tus labios Que cuando me besas tiemblo Y hace que me sientas clavo Y acabo Gracias compadre Gracias por invitarme Alejandro Muchachos de la machos Arre y arre compadre Del universo En las profundidades del bosque En el corazón del río Habitaba un espíritu Que se había enamorado De un joven guerrero Esta es la leyenda De una tragedia de amor Una noche mágica El espíritu indio Regaló una ofrenda Al joven guerrero En señal de su amor Pero el regalo En realidad era una trampa Para poseer su alma Para la eternidad Si soy tormenta en tu camino Si soy tormenta en tu camino Si soy una piedra en tu zapato Si es un error estar conmigo Si te parezco poca cosa Si no toleras mis errores Si te molestan mis defectos Si lo inspiro en ti emociones Y si este amor que yo te entrego es muy poquito Pa' llenar tu corazón Pa' llenar tu corazón No más olvídame No más arranca de tu mente mi recuerdo Tira esta historia en la basura Si eres valiente mi recuerdo Terminemos este juego No más olvídame No más arranca de tu vida mi presente No quiero verte junto a mí Tan ausente Si eres valiente Puedes irte para siempre No más olvídame Y lo que ves es lo que hay mija Y somos tus cuisillos Oiga Si soy escorbo en tu colchón Y estrés pa' tu corazón Si soy motivo de dolor Si ya se te acabó el amor Sé que parezco poca cosa Si no toleras mis errores Si te molestan mis defectos Si no inspiro en ti emociones Que te vayas Que te vayas Este amor que yo te entrego es muy poquito Pa' llenar tu corazón ¿Dónde vienes? El río ¿Qué está pasando? ¿A diario vas a el río o lo que? ¿Y esta pluma qué significa? Me la encontré en el río ¿Qué está pasando? Dime, dime ¡Dime! ¡Dime! ¡Fuera! Vete, vete, vete ¡No! 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 ¡Eres tu historia en la basura y hasta luego! Si eres valiente terminemos este juego No más olvídame No más arranca de tu vida mi presente No quiero verte junto a mí tan ausente Si eres valiente puedes irte para siempre Siempre No más olvídame 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 La ofrenda regresó Junto con el alma de aquel joven guerrero Volvió a mis manos No más olvídame 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 Y esto es el ritmo de sus amigos de la banda M1 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 M2 Gracias por ver el video. 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 Bailarás conmigo el primer vals. Para mí es como recordar que de niña te dormía. Bailarás conmigo el primer vals, para mí es como recordar que de niña te dormía. Gracias por ver el video. Yo no quería amar a nadie porque me hicieron mucho sufrir, mas sin embargo al conocerte no me pude resistir. Bailarás conmigo el primer vals. ¿Y por qué te quiero más? Bailarás conmigo el primer vals. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De penas muero No podía despreciarme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sé que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo canisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé con ella No podía despreciarme No podía despreciarme Era el último brindis De un bohemio Por una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerzas De mi mano sin fuerzas Calló mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Compález Qué chulada Estar aquí con ustedes Puro sentimiento Compález Perdiera Su amor ¡Ale, mañón! ¡Ale, mañón! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Sí, sí, sí, no, no! Que me dices que ya no me quieres Que estás decidida Que te marchas Que vas a empezar a vivir otra vida Y me vas a dejar en mi pecho una muy grande herida Yo moriré por tu amor Querida mía Yo te pido que no te me vayas Mientras tenga vida En mi lecho de muerte Concedeme lo que te pida Solo quiero que cuando te vayas Te dejes dormido Que me des de tu dulce veneno Tan solo te pido Veneno Dulce veneno Tú me matas de amor Y yo tanto, tanto que la quiero No te importa saber que con ella Yo siempre fui bueno Veneno 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 Porque tuve que probar Tu dulce veneno He dormido en mi lecho de muerte Yo quiero soñar Que tu siempre estarás a mi lado Y que nunca te irás Dame el beso de gracia en la boca Que tanto te pido Que morir de tus labios para mi Si tienes sentido Veneno Veneno Dulce veneno Tú me matas de amor Y yo tanto, tanto que la quiero No te importa saber que con ella Yo siempre fui bueno Veneno Veneno Teneno 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 Con cariño los grandes éxitos Mucho gusto Mucho gusto Hola que tal chiquita bonita Te quiero hablar de lo que siento yo En mi corazón nace una ilusión Tú eres la razón Chiquita bonita que puedo hacerlo Para que me quieras con todo tu amor Chiquita bonita quisieras saber Saber la manera en que me puedas querer En mi corazón Nace una ilusión Tú eres la razón Chiquita bonita que puedo hacerlo Para que me quieras con todo tu amor Chiquita bonita quisieras saber Saber la manera en que me puedas querer Chiquita bonita que puedo hacerlo Para que me quieras con todo tu amor Chiquita bonita quisieras saber Saber la manera en que me puedas querer Quien es Soy como el Gabilancillo Me gustan todas las pollas Soy como el Gabilancillo Me gustan todas las pollas Ahora que si son dejadas Pues yo no las dejo solas Ahora que si son dejadas Pues yo no las dejo solas Si ellas me quieren pues yo me dejo A mi soy macho que una parejo Y si una que otra por mi suspira Con mucho gusto suspiro yo Yo le pedí a San Antonio Una pistola con cachas Yo le pedí a San Antonio Una pistola con cachas Pero fue tan bondadoso Que me trajo 10 muchachas Pero fue tan bondadoso Que me trajo 10 muchachas Si ellas me quieren pues yo me dejo A mi soy macho que una parejo Y si una que otra por mi suspira Con mucho gusto suspiro yo Me gusta pasear por barco Para andar sobre las olas Me gusta pasear por barco Para andar sobre las olas Y no vuelan las mujeres Porque ellas se vuelan solas Y no vuelan las mujeres Porque ellas se vuelan solas Si ellas me quieren pues yo me dejo A mi soy macho que una parejo Y si una que otra por mi suspira Con mucho gusto suspiro yo Me dicen el mujeriego En mi tierra Nayarita Me dicen el mujeriego En mi tierra Nayarita No me importa que sean feas Pero que estén solteritas No me importa que sean feas Pero que estén solteritas Si ellas me quieren pues yo me dejo A ti soy macho que una parejo Y si una que otra por mi suspira Con mucho gusto suspiro yo Ya me voy no me despido Porque muy pronto les caigo Porque muy pronto les caigo Si alguna quiere seguirme Que al cabo después la traigo Si alguna quiere seguirme Que al cabo... Y arre macho Elegantes De Jerez Más 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 de Jerez En Jerez Más de 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 Jerez Es muy corto el amor Pero es largo el olvido Es muy corto el amor Pero es largo el olvido Es difícil amar a quien nunca podrás Ni brindarle un suspiro Es muy triste saber que no se va a poder Yo no entiendo por qué Unir nuestros destinos Yo no soy para ti Lo que tú te mereces Porque tú eres la luz Y yo la oscuridad Eres muy inocente Sé que vas a encontrar A quien te sepa amar Y te sepa valorar A quien sepa quererte Me voy, me voy, me voy Olvídate de mí Yo no tendré perdón Merezco un castigo Yo tengo que pagar Tal vez con otro amor Lo que hice contigo No quiero hacerte mal Porque tú eres muy buena Tienes derecho a amar Derecho a ser feliz Yo no valgo la pena No merezco tu amor Perdona por favor Te lo pido por Dios Mi muchachita buena Me voy, me voy, me voy Olvídate de mí Yo no tendré perdón Merezco un castigo Yo tengo que pagar Tal vez con otro amor Lo que hice contigo Otro año ya se ha ido Cuántas cosas han pasado Algo hemos aprendido Y algo hemos olvidado Pero dentro aquí de mi alma Nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo Sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Siempre Siempre me pasa lo mismo Cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo Que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto En la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho digo Otra Otra Navidad sin ti Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Feliz Navidad Ya llegó su majestad Es el rey del baile del caballito Mi banda el mexicano José No sé en dónde 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 Me sorprende No sé en dónde la almohada y la beso imaginando que te tengo entre mis brazos y mis besos te estoy dando es así como me duermo y es así como despierto tal vez ya no vuelva a verte porque sin verte me muero otro amanecer y de nuevo solo volteo a mi lado y tu ya no estas y no sabes cuanto cuanto te extraño y sigue, sigue y me abrazo de la almohada y la beso imaginando que te tengo entre mis brazos y mil besos te estoy dando es así como me duermo y es así como despierto tal vez ya no vuelva a verte porque sin verte me muero no 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 ¡Gracias! 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 Que nos acusen Que sigan diciendo Que todo lo nuestro No debe seguir Si nos queremos Así lucharemos Por nuestro cariño No debes llorar Deja Que sigan diciendo Que hablen Critiquen Todo el amor Que yo te doy Deja No sigas llorando No sigas sufriendo Es porque no saben Lo que es amar Si nos queremos tú y yo Deja Deja que sigan diciendo Que hablen Y que critiquen De ti y de mi Todo el amor Que yo te doy Deja 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 No sigas llorando No sigas sufriendo Es porque no saben Lo que es amar No sigas llorando No sigas No sigas llorando No sigas sufriendo No sigas llorando La boda Quítate ya la boda Vuelventela a poner No importa que te duela Hay que seguir de pie Quítate ya la boda Vuelventela a poner No importa que te duela Hay que seguir de pie La boda La boda La boda La boda La boda Galdino Dale duro a la boda Galdino La boda 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 Si esa bota te duele, hay que seguir de pie, no importa que te duela, hay que moverse bien Si esa bota te duele, hay que seguir de pie, no importa que te duela, hay que moverse bien La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota ¡Saludos Chuy Bernal! 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 ¡Suscríbete! ¡El Mexicano! ¡Suscríbete! 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 ¡Saque la celada, compadre! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra Y los otros cuatro Contigo con otra y otra Y yo no te pido Ni amor ni caridad Mocorina pon la mano aquí Mocorina pon, pon Mocorina ponme la mano aquí Mocorina pon, pon Mocorina ponme la mano aquí Macorina pon, pon, Macorina 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 ponme la mano aquí Macorina Pon Pon 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 Macorina Pon Pacífico, México. Decían que cargaba el diablo, mentiras no traía nada. Lo que traía en su cintura, era una pistola escuadra. Robaba y mataba gente, porque así se divertía. Su cabeza, tenía precio, quince mil nuevos pesos valían. Juan Marta era aguerrido, y temido del gobierno. Los rurales, le temían, como si fuera veneno. Su madrecita lloraba, lloraba y se lo decía. Si me dieran, libre a mi hijo, quince mil de los nuevos daría. Ya no llores, madrecita, ya no les ofrezcas nada. Que llegando a aquel cerrito, yo me río de la cordada. Ya no llores, madrecita, no me estés atormentando. Que de cien vidas que debo, con una la estoy pagando. Esta noche con la luna, y mañana con el sol. Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios. Ya con esta me despido, pero les dejo una carta. Para que sigan cantando, el corrido de Juan Marta. Tengo el alma de bohemio y mexicano, vagabundo y trovador. Para todos mi amistad llevo en la mano, soy así de corazón. Vagabundas por el mundo mis canciones, van rodando como yo. Y ese orgullo el que me nombre el mexicano, como México no hay dos. No hay dos en el mundo entero, ni hay sol que brille mejor. De aquí, la Virgen María, dijo que estaría, que aquí estaría mucho mejor. Mejor que con Dios, dijo que estaría, que no lo diría, no más por hablar. Caray, en el extranjero, en el extranjero, cuanto más quiero yo a mi nación. Y como México, no hay dos, mi compa. Es bonito California, quien lo duda, de la unión es lo mejor. Sus naranjos y sus vinos hechos de uva, sus manzanas de color. San Francisco, Hollywood y sus artistas, casi fue nuestra nación. Pero yo prefiero un trago de tequila, como México no hay dos. No hay dos en el mundo entero, ni hay sol que brille mejor. De aquí, la Virgen María, dijo que estaría, que aquí estaría mucho mejor. Mejor que con Dios, dijo que estaría, que no lo diría, no más por hablar. Caray, en el extranjero, en el extranjero, cuanto más quiero yo a mi nación. Como México, no hay dos. No hay dos. ¡Gracias! 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 A bailar, aplaudir, por siempre te necesito A bailar, aplaudir, bailando de caballito 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 Pa' qué mentir, pa' qué y por qué fingir que no te quiero Pa' qué y por qué lo he de negar si por tu amor me muero No sabe Dios que entre los dos no existe indiferencia No sé yo bien que tú serás la luz de mi existencia Pa' qué tratar, pa' qué y por qué fingir lo que no siento Si nada más, dentro de mí, no hay más que un pensamiento ¿Qué puede ser y qué será la imagen de mis sueños? Que vivirás siempre mi ser, mujer de mis sueños Pa' qué tratar, pa' qué y por qué fingir lo que no siento Si nada más, dentro de mí, no hay más que un pensamiento ¿Qué puede ser y qué será la imagen de mis sueños? Que vivirás siempre mi ser, mujer de mis sueños Que vivirás siempre mi ser, mujer de mis sueños Que vivirás siempre mi ser, mujer de mí, no hay más que un pensamiento Un papel me dejó en el buro Y una foto tirada en la cama Estaba abrazada de un hombre Y sin duda con él me engañaba Levanté tembloroso el papel Y leí cuatro o cinco renglones Pero el llanto cubrió mis pupilas Y lloré como lloran los hombres No sé qué le debo a la vida Que me paga con puras traiciones Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos lo vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Pobre, pobre, pobre Pero bien sincero Échale esa gay Qué palabras tan crueles leí Qué manera de echarme al olvido Que se acabe esta vida infeliz Y que vengan las copas de vino Ella paga en el mundo sin mí Y yo pago en el fondo del vicio Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos lo vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Ella dice que dejó la foto Donde quiera que estés Oirás mi canción Porque ya soy de ti En el alma mi amor Oye mi ruego por favor Hoy que estoy solo Yo en mi situación Me da cuenta de mi error Quiero buscarte Pedirte perdón Volvamos otra vez A empezar Nuestro amor Volvamos otra vez A empezar Nuestro amor Nuestro amor Volvamos a empezar Otra vez Otra vez Nuestro amor Volvamos a empezar Otra vez Nuestro amor Donde quiera que estés Oirás Oirás Mi canción Porque ya Soy de ti En el alma Mi amor No llores más Ya no llores No llores más Piensa que volveré La vida es cruel Y es el destino Que nos separa Regresaré Para quedarme Toda la vida Y felices Viviremos Una eternidad Bésame Te lo suplico Cuando el sol Cuando el sol Nos amanezca Partiré No me mires Con tristeza Que me vas A hacer llorar Si yo siento Que te quiero Más y más Me esperará Yo! Más y más Me esperará que volveré, la vida es cruel y es el destino que nos separa, regresaré para quedarme toda la vida, y felices viviremos una eternidad, bésame, te lo suplico, cuando el sol nos amanezca, ya partiré, no me mires con tristeza, que me vas a hacer llorar, si yo siento que te quiero más y más, me esperarás, me esperarás, me esperarás. No, 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 yo no puedo seguir siendo así, no, 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 vamos dos. Ha llegado la hora de hacer el bien, vamos todos juntos y ya verán que bien, a largo cuidaremos, los animales también, esmojevitaremos, y el agua ahorraremos. No, 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 yo no puedo seguir siendo así, no, 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 yo Yo no puedo seguir siendo así, no, 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 no Una verdad es clara, nadie es más que nadie Respeta a todo mundo y ya verás que bien Ya no nos destruyamos, el mundo contaminamos Afina tu automóvil, con el yo solo cambiamos Al gobierno sugiero la forma de cambiar Empiecen por lo primero, eduquen el pensar Mujeres semides dudas, anuncian tabaco y vino Así los niños del mundo, educan su camino No, 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 yo no puedo seguir siendo así No, 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 vamos dos No, 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 yo no puedo seguir siendo así No, 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 no No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Andoraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Y al que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Andoraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Música 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 Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Música 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 Música